muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bien pues como habéis visto en el título vamos a hablar un poco de esta nueva y última noticia que ha salido sobre turbulent y bueno y qué implica eso en el desarrollo de star citizen lo primero es ponernos un poco en situación y es que turbulente es una empresa en montreal que está allí en canadá en la cual bueno pues empezó a trabajar con star citizen o con cloud imperium games allá por 2012 esta empresa aparte se debe hacer otras cosas y aquí en este pequeño vídeo nos muestran otros de sus trabajos y en principio bueno pues fue contratada para dar soporte a lo que el equipo de star citizen por aquel momento no era capaz de hacer solo porque bueno una cosa es empezar una empresa y otra cosa es ser capaz de llevarlo todo para adelante sin experiencia el principal trabajo que realizó para star citizen tiene que ver sobre todo con la página web ser capaz de fundir naves los ccus también que haya cosas con warbond o no o sea todo lo que tenga que ver con lo que es la compra y el mantenimiento de la página web bueno pues ahí está turbulento de hecho bueno pues hay algunas cosas que también han creado ellos y no se suelen haber pasado desapercibido como por ejemplo el star map y todo lo que es la galactipedia si ya habéis visto los vídeos de marshall en los que habla de sistemas estelares bueno estaréis totalmente relacionados o tendréis ya bastante visto no pero este concepto fue bastante innovador en general la manera en la que te puedes mover por todos los sistemas de star citizen obtener información de todos y cada uno de los planetas estrellas y eventos que te vas a encontrar en la galaxia lo cual es muy informativo y está bastante bien y la verdad es que esto está directamente directísimamente relacionado con lo que va a ocurrir en realidad y de lo que va esta esta noticia pero bueno sabemos que han sido ellos los que han diseñado esto por supuesto han sido ellos también como ya he comentado los que han diseñado la galactipedia es decir toda la información y toda la enciclopedia de la galaxia por así decirlo y que éste se está actualizando cada poco todas las campañas experimentales no todas las campañas de naves que tienen algo diferente como está todo en la web y son ellos los que se encargan de la web pues todas estas campañas son ellos los que los que las trabajan además de esto también los diferentes minijuegos que hemos ido encontrando en la web para algunos de los eventos son los que se encargan de la telemetría del juego lo cual bueno salió hace relativamente poco pero está bastante bien pero no caballi la cosa porque también se encargan de por ejemplo spectrum spectrum que ya sabéis que son los foros oficiales que se pueden también chatear en vivo de estar si dicen no se encargan de toda su gestión también de las guías para la gente que está comenzando etcétera y próximamente su implementación a la vez dentro del juego no aparte de esto también gestionan todo el tema de cuando hay algún tipo de problema y la comunicación con confí también aparte de esto algún tipo de herramientas no y de cositas internas no dentro del juego como el programa de referidos y también el tema de los concierge no los concierge lo llevan ellos y eso es lo que están haciendo hasta ahora pero no es lo único que hacen o lo único que tienen planeado porque por ejemplo está en espera la gestión y tratamiento de lo que son las organizaciones el launcher y sus mejoras también el voip y el foip y aparte de las que ya tenemos las mejoras que se van a implementar en el launcher del sistema de amigos no del juego de manera que bueno aunque se veamos sepamos que turbulent es una empresa ajena a cloud imperium games está directamente relacionada con el avance y el desarrollo de éstas van de la mano sí o sí aún así su relación no termina aquí agarraos que vienen curvas el 4 de diciembre de 2019 casi casi hace un año hubo una serie de ajustes bastante grandes dentro de ambas compañías cloud imperium games y ukei no el de reino unido compró 22.200 acciones de turbulent de esta manera turbulent se hizo con el 25% de la empresa y se ganó dos asientos dentro de la junta directiva por otra parte los fundadores originales de turbulent también adquirieron 1170 acciones de cloud imperium games y ukei no el de reino unido uno de los fundadores de cloud imperium games lo que comentaron en este caso es que bueno pues era la evolución natural no es como en la muestra de ese trabajo en equipo o la de la evolución del trabajo en equipo no que han tenido durante estos últimos siete años no como empresas diferentes pero firmemente unidas bueno pues con esta intro ya tenemos una idea no de lo que implica todo esto en la noticia que nos ha traído aquí es que turbulent va a crear un estudio de desarrollo nuevo ahí en montreal para crear exclusivamente mundos para star citizen para ser exactos bueno pues va a tener hasta 100 personas dentro del equipo que van a ir metiendo poquito a poquito mientras van creciendo y se van a ir dedicando a crear los diferentes sistemas estelares que estar citizen prometió en su momento porque se supone que íbamos a tener 100 sistemas y a la vista está que tal y como están ahora mismo los equipos de star citizen diseñados pues prácticamente no van a poder llegar a tiempo entonces tener un equipo exclusivamente dedicado a no sólo los sistemas estelares porque lo tiene que hacer sino también algunas de las mecánicas que están que estarán directamente relacionadas con ellos bueno pues será algo que va a acelerar el proceso enormemente vas eso es una noticia muy 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 interesante desde palabras del mismísimo erin roberts el hermano de chris roberts y además cofundador de star citizen bueno de cloud imperium games dice a lo largo de los años turbulent ha demostrado ser un socio extremadamente confiable y creativo establecimos una asociación con ben white no que es el uno de los jefes y el equipo de turbulent hace ocho años primero para ayudarnos a desarrollar nuestra presencia en la web y nuestras capacidades de publicación y plataforma su arduo trabajo y esfuerzos han sido parte integral de nuestro éxito es una progresión natural de nuestra relación cercana que ahora que les hemos pedido que creen un equipo de contenido dedicado de los mejores desarrolladores de montreal para ayudarnos a crear sistemas estelares completamente nuevos para el universo persistente de star citizen no podría estar más feliz de dar la bienvenida a guillaume pierre black y louis al equipo de ti y star citizen disculpar los nombres en francés que no se me dan especialmente bien y bueno pues como como os quedáis que os parece esta noticia me parece impresionantemente interesante y toca varios palos no de aquí se puede de aquí podríamos hacer un día una charla una mesa redonda para hablar de que todo lo que implica esto realmente no pero bueno tocando así rápidamente algunas de las cosas vamos a hablar del más evidente claro lo más evidente es que efectivamente van a sacar más sistemas estelares más deprisa y los vamos a tener antes pero por ejemplo cosas que también vamos a se pueden comentar es que no creo que el día que salga star citizen estén los 100 sistemas lo más probable es que los vayan sacando poco a poco pero eso en cualquier caso implica que si todos los recursos que están usando para la creación de sistemas ahora mismo los dirigen dentro del juego y después tienen a otro equipo creando solamente sistemas y que ya sabemos que el primer sistema no el primer sistema están en ellos entonces el primer planeta tardaron como un año en hacerlo y ahora mismo los planetas y las lunas las hacen en una semana bueno pues si tienen un equipo dedicado solo a ello pues serían muy entre comillas bastante asequible empezar a ver grupos de sistemas relativamente rápidos hechos además hay sistemas que son solo un planeta o sea una estrella y un par de planetas o una estrella y no hay nada hay uno que son dos estrellas y esos tres planetas que pero que son rocas entonces bueno la multiplicidad de sistemas y de la velocidad de creación aumenta enormemente eso no quita que sigamos cogido por las partes nobles por el i caché y el server machine son cosas diferentes pero si por lo menos da un poquito de ánimo a mí al menos me lo da en cuanto al hecho de saber que bueno por lo menos no vamos a salir con tres sistemas el pairo que lo han terminado el stanton que están en ello y en el que se desarrolla todo squadron 42 no saque por lo menos vamos a tener algo más así que bueno aquí lo dejo que comentarme dejarme los comentarios que os parece la noticia a mí me parece que son unas noticias espectaculares tengo que admitir que que turbulent ha hecho un trabajo no sabía yo hasta que he hecho un poquito de una mijita de investigación para saber a qué se dedicaban yo sabía que se dedicaban a la página web pero no sabía que habían trabajado también en tantas cosas más lo cual bueno pues les honra así que nada pues ya chicos me voy despidiendo decirme lo que esperáis y como de costumbre pues ya sabéis suscribiros si no estáis suscritos darle a like si os ha gustado el vídeo y toda esa parafernalia chicos nos vemos en el universo chao